5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! 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 6, 2, 1... ¡Ya! 6, 2, 1... ¡Ya! 6, 2, 1... ¡Ya! 6, 2, 1... ¡Ya! 7, 2, 1... ¡Ya! 7, 2, 1... ¡Ya! 7, 2, 1... ¡Ya! 8, 3, 2, 1... ¡Ya! 8, 2, 1... ¡Ya! 8, 3, 2, 1... ¡Ya! 8, 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto de control! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Undo de control! ¡Para con la pita que se falló! ¡Entreda completada! ¡Se ha hablado con los hombres! ¡Buenos derechos!